...y padres de familia que nos llamaron, pues en un principio ellos están de acuerdo en que el colegio comience con el proceso de organización del ciclo escolar. En lo que hay cierta malestar y duda es en el sentido de que estén citando a los alumnos para que conozcan a sus maestros. Hace un momento me acabo de comunicar con el maestro Delenido Rosales y me pasaron a su coordinador con el propósito de darle a conocer estas inquietudes y además mencionarle que la disposición es no sacar a los niños, mantenerlos con todos los cuidados que la Secretaría de Salud en Tamaulipas está previendo precisamente para el cuidado de los mismos. Y bueno, acabamos de dar la disposición tomada de muy buena manera por parte de las autoridades escolares para que solamente asistan los padres de familia, no los niños. Es el primer plantel que me reportan en donde estaban llevando a los niños. Les pedimos a los padres de familia también su comprensión, su criterio, precisamente para hacerle ver a las autoridades escolares de ese colegio específicamente, o si se presentara en otra situación, de que hay que cuidar y resguardar a nuestros alumnos, a sus hijos. Y que en todo caso, ya se dio al anuncio a nivel Estado y a nivel nacional de que el inicio de actividades escolares será en forma virtual. Se pueden conocer los maestros también en forma virtual.